Música El refrán es donde ella nos dice al revés Y esa entera a su forma no se puede viste Solo la mía complicada la que tiene es el ser Más que yo lo intento, un frente al banchille No hay quien no se entienda Un psicopático observa que están en cuantas claras No tocan vueltas boca, se frega un huevo en un plato Porque no viene boca cerrada, a caballo cerrada Se lo lleva la corriente, se le mira el tornillo Al camarón que se duerme No hay quien no se entienda 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 No hay quien no se entienda